Aquí tenemos la plena, la pepa y la efectiva Ya, ahora sí, sáquenme todas las dudas, ¿qué pasa? Esto es rápido, de una Toda esta banda de agüitas de arroz, ayer los vi, ayer los escuché Me dan ganas de vomitar cada que los escucho hablar Porque sí que hablan huevada y media Es un concierto de hablar huevada Parece que estudiaron en la universidad un masterado Para salir hablando huevadas en la universidad Es impresionante No pegan un Señores, la plena, la pepa y la efectiva John Jairo Cifuentes se va de Barcelona Eso lo escucha solo aquí Señoras y señores Otro pepazo No lo ha dicho nadie, cuidado, vas a venir a decir después Lo escuchaste por acá, lo escuchaste por acá En Ídolo TV Señores Pepazo Re contra Mera Lo sabíamos hace rato Sino que no quería cagarles la sorpresa Y estaba esperando obviamente que se cierre Porque a ver Ya voy a explicar la transacción Señores Lo van a confirmar en cuestión de minutos Campeón ecuatoriano Goleador de la Liga Pro 2022 El mejor delantero hoy por hoy del fútbol ecuatoriano Francisco Fidriceuski El polaco Ya es jugador de Barcelona No Toma Yo no 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 Gracias.